Gia, FC Había cambios en todos lados, pero mi barrio seguía siendo el mismo En mi zona nacimos locos no por echar mona, nacimos locos porque la raza es matona Cuidado con las huilas que también al perro doma, que trafica polvo y una bolsa de Ramona Nada de gas y que las bolsas vienen llenas, por eso es que se envicia la gente con hierba buena Y fuman también, la gente no queda sana, aquí si tienes suerte las heridas se te sanan Y el que no la cuenta se agusana pa' mañana, desde los 8 años los perros ya tienen maña Los perros no descansan, amanecen con la gaña, mientras el barrio toma la gente tiene migraña El amor mató a mis locos y el odio le dio más lana a mi barrio La zona del jungle, los marihuanos, a mi me decían que yo no podía Yo fumo mota con todos mis vecinos, como Cypher Hill el coto nunca fue fino Abrir la boca de mano compa, hay morros más callados, son morros que no se tocan Raperos que en sus líneas antes eran buena toca, ahora ya son letras pa' los que viven en el barrio Los que andan riflando de la garganta del diablo, los que atienden Teddy y los que te matan al gallo Al gallo, al gallo Crecimos locos, no por fumar, por la vida que nos tocó llevar Se siente loco, no hable de más, que si se equivoca se va a pestar Crecimos locos, no por fumar, por la vida que nos tocó llevar Se siente loco, no hable de más, que si se equivoca se va a pestar Unos nacen para locos y otros para andar de goto Sin presumir de vicio no es el caso de nosotros Lo que era no es llegar a la casa siempre viago Lo que eres, lo que eres, hacer más de lo que hablo Porque la onda no es andar ahí de lengua suelta Porque si hablas de más, luego, luego le dan vuelta La podrición siempre abunda en nuestro barrio Y no me da orgullo, pero también fumé de a diario No lo pienso hacer, ni voy a negarlo La fama que me sigue, me la gané en el barrio Y no importaba, nada si estaba lloviendo Los tenis enorados, todos libres como el viento Con riñas y peloteras llevamos vida resia Mis cómics bien lo saben, pero a veces me da amnesia Y otros de viejos quieren llevar vida resia Esto se aprende de morro en la calle y no es pa' cualquiera Crecimos locos, no por fumar Es por la vida que nos tocó llevar Se siente loco, no hable de más Que si se equivoca se va a apestar Denominados como la selva de plomo Y no por mí, que rumores hablan solo Cervezas en la esquina con pandillas haciendo coros En que trabajan los muchachos Haciendo vines y cuidándose de guachos No se sienten narcos, pero ellos si lo viven Los lejos por aquí no te cuestan un peso Pero si no haces caso te puede costar el seso Son morrillos, son la descendencia de bandidos ¿De qué quieren que vivas? Si todo está jodido Ven, ven, mérito bandido ¿Crees que eres muy experto? Mírame la cara cuando te hable Déjame decirte algo, hijo Yo crecí en las calles igual que tú Enfrenté problemas que ni siquiera te imaginas ¿Puedes creerme? Sería un gol es mi origen La gente no queda sana Aquí si tienes suerte las heridas se te sacan Y el que no da cuenta se abusan la pa' mañana Desde los ocho años los perros ya tienen vallas Los perros no descalzan, mamanecen con la gana Con la vio toma, la gente tiene migrante La forma con mi lobo, si el novio me dio mañana Mi barrio es la zona del cumple, los marihuanos A mí me decían que yo no podía Yo fumo mota con todos mis vecinos Como salta el chino, el coco nunca fue chino Abrí la boca de mano, compa El porro más callado son por los que no se tocan Los perros que sus niñas, antes era buena coca Ahora ya son necrapados que viven en el barrio Los que andan rimpando de la garganta del diablo